El objetivo de mi pensamiento sería cómo la revolución del Vaticano II sirve al nuevo orden del mundo. Quedárselo a 5.000 del PP y a 5.000 de Vox. Nosotros nos vamos a entender para cambiar las políticas en España. Por lo tanto, que nadie cuente con nosotros para la frustración de una alternativa. Es más, que nadie nos vote si pretende que regalemos nuestros votos de nuevo al fracaso de la alternativa. La alternativa tiene que sustentarse en bases sólidas. Y por otra parte es importante poner encima de la mesa. Algunos están hablando permanentemente de nuestro apoyo hipotético o no al Partido Popular. Las elecciones ni siquiera se han convocado. Y por todo tanto, ni se han producido. Y las elecciones pueden alumbrar un resultado que algunos no preven. Igual es el Partido Popular el que tiene que decidir entre apoyar a Vox o apoyar al Partido Socialista. Sin embargo, se está haciendo la pregunta a Vox permanentemente. Las encuestas dirán lo que digan. La mayoría mienten. Las encuestas dijeron que en Andalucía no entrábamos. No entrábamos. Y entramos. Las encuestas decían que nos quedábamos en Cataluña por debajo del Partido Popular y de Ciudadanos. Sacamos más votos y más escaños que el Partido Popular y que Ciudadanos conjuntamente. Y Vox está en estos momentos con un apoyo social extraordinario. Y no tengo ninguna duda de que cuando se convoquen elecciones, Vox va a ser la gran sorpresa política en España una vez más. Por lo tanto, el que quiera participar en una alternativa con Vox, liderada por unos o por otros, ya lo decidirán los españoles. Tiene que saber que esa alternativa va a ser para que haya una alternativa. No para un simple relevo. Tiene que ser para que las políticas de la izquierda sean derogadas. Tiene que ser para que la soberanía de España, para que la protección de los españoles, para que el bienestar de los españoles, para que la libertad de los españoles, para que la seguridad de los españoles esté en la acción del gobierno. Y no para otra cosa. Nosotros no estamos pensando en el reparto de las instituciones. No estamos pensando en tener seis ministros o cuatro ministros. Estamos pensando en cosas mucho más importantes. Y ese mensaje se lo queremos lanzar a todos los españoles. Y de paso al Partido Popular para que lo escuche. Y para que se entere de una vez que es Vox. Para que nos conozcan bien. Porque parece mentira que no nos conozcan después de todo este tiempo. Y también parece mentira que no me conozcan a mí.